de la ciudad de Bogotá. Obtén un crédito superconsumo BND y ten la oportunidad de participar por el sorteo de tres premios por el equivalente a un año de compras en supermercado. Ve y solicítalo ahora en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional. Para mayor información ingresa a triple W punto BNB punto com punto Bo Banco Nacional de Bolivia. Esta entidad es supervisada por ASFIL. Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos. Promoción válida del veintisiete de febrero al veintiuno de abril. Periodo de participación del veintisiete al veintiuno de marzo.